En los próximos días, el Instituto Tecnológico de Saltillo recibirá la acreditación internacional de sus ocho programas educativos. Ya estén preparando la ceremonia para que el gobernador Miguel Riquelme Solís atestigüe el momento histórico que tendrá el instituto. Antier, lo saludé y le invité, me dijo que con mucho gusto nos acompañaba. Queremos llevar a cabo este evento en la medida de lo posible y de acuerdo a la agenda del señor gobernador para la última semana del mes de enero. Esta acreditación es expedida por un organismo de Estados Unidos con sede en la ciudad de Boston, que está integrada por varias asociaciones de profesionales, o sea, de asociaciones de ingenieros, mecatrónicos, electrónicos, que están asociados en Estados Unidos para conformar este organismo que se llama AVE. Ellos nos expiden estos certificados y el presidente de esta organización estaría invitado para que junto con el gobernador del estado nos pudieran entregar estos certificados de acreditación. Expresó que para el instituto el reconocimiento internacional a sus programas tiene ventajas muy importantes. Esto no solamente para los jóvenes, sino también para los profesores, para los investigadores, la posibilidad de realizar proyectos multinacionales con diferentes universidades de diferentes países. O sea, pensamos que podemos realmente dar un paso bastante grande adelante en el posicionamiento del tecnológico saltillo a nivel internacional. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.